Ojalá, ojalá lo que estés buscando valga más de lo que estás perdiendo Te canta, Gaby, la voz sublime Lloraré en silencio negra, echo pedazos mi amor herido Al leer tu última carta, ¿dónde me dices ya no te quiero? ¿Dónde me dices ya no te quiero? La culpa yo no la tengo Si el quererte fue mi delito Solo sé que por ti me muero Al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre Y sin llorar, doctor Edison Mendoza Morales Por Antamamba Si el quererte a mí no me mata Vaya con Dios, adorada mía Pero eso sí, negro del alma Cuidado, que el mundo es ingrato Cuidado, que el mundo es ingrato Trebol chay, perderá, pis chay Y may narahkan ki, no karipukuti Y may narahkan ki, no kapasakuti 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 Y may narahkan ki, no kapasakuti